y aquí estamos aquí estamos con todos ustedes ahí tenemos al colombiano va sufriendo un poco el amigo colo del equipo agramex va sufriendo un poquito al frente ya va nuestro amigo chucho morales nuestro amigo chucho morales ya va al frente y están dando latigazos sobre latigazos trancazo sobre trancazo este es el ambiente turista loco papá saludos para todos ustedes de verdad reciban un cordial saludo ahí tenemos el amigo colombiano ahí tenemos nuestro amigo muriel sarabia ahí tenemos nuestros amigazos todos los turistas locos y salta el amigo chicale salta chicale el dios del amor se lleva a rueda nuestro amigo nuestro amigo pistolero fred santos y todos dicen salgan salten salten y ahí lo vemos nuestro amigo soperanes aquí tenemos el amigo chucky con el uniforme del puebla efectivamente ahí estamos estamos con todos ustedes ahí tenemos al pente al que el toque va a saltar la rueda ahí a un ladito va a saltar nuestro amigo del pinturas 3 que este es el ambiente turista loco ahí tenemos el amigo pistolero fred santos se lleva ruedas del tornos agua al miguel guida agua se lo lleva ruedas se voltea nuestro amigo se voltea a nuestro amigazo el pistolero y dice nadie apenas son unos sustos y pega pega el otro latigazo muy fuerte nuestro amigo nuestro amigo lalito corte y se lleva el amigo chema del equipo vigail de clascala agárrate con las 20 uñas papá ahí tenemos el pinturas g3 directamente de allá de petla al 5 y ahí tenemos el amigo chema ahí tenemos del equipo gramex ahí tenemos lalito corte atrás viene nuestro amigo miguel guita agua del pinturas 3g nos pasamos derecho tantito nosotros aquellos de vuelta antes vamos a dar la vuelta al retorno aquí es el retorno a poco viene ves que dijeron que van a dar vueltas ya ah si ya aquí ah si si discúlpame das la vuelta tu primero y ya fuga hay no más hay no más hay no más ahorita ya que te pasen ellos mismos cuántas vueltas van a dar la libre vamos una apenas ahorita ya le agarramos la onda los topes todo déjalos que se vayan déjalos que te pasen sí 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 ah 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 Y aquí estamos, aquí estamos en la entrada de Santana Necosla Y ahí tenemos a la patrulla Patrulla tienes que ir al frente, cuidado patrulla, vete para el frente Pide permiso, pásate patrulla, pásate, pásate patrulla La patrulla ni la dejan pasar señores, la patrulla ni la dejan pasar Van más duro los turistas locos que la patrulla, papá Así es que este es el ambiente de hoy, la gran carrera ciclista aquí en Santana Necosla Este es un video manual, se quedó la patrulla Agárrate con las 20 uñas, papá Este es un video manual para todos ustedes Gran carrera ciclista tipo circuito aquí en Santana Necosla Matamoros, Puebla Chéquenle cómo va pedaleando, saludos para todos mis amigazos Que están radicando en los United States de Norteamérica Saludos para todos ustedes Ya hicieron la fila india Ya hicieron la fila india esos turistas locos Ahí tenemos nuestro amigo Genaro Flores del equipo Agram X Aquí tenemos César Ixegual del equipo Dinges Aquí tenemos nuestro amigo del Pintura G3 Nuestro amigo Leo Coles Después allá al frente va un colombiano Después va el Chicale, el dios del amor Ahí van los veteranos apenas Ahí va un veterano de guerra Ya se escapó uno del Agro MX Pero no lo van a dejar, no lo van a dejar Tiene que ir por él Y aquí estamos con todos ustedes Grabándoles un video manual Felicidades a todos estos guerreros Ahí tenemos el amigo Chicale, el dios del amor Ahí están todos los de Glaxcala Ahí tenemos José Luis Operanes Ahí tenemos el amigo Chucky Nuestro amigo Víctor Coles León, Jacobo Guidalmonte Todos los turistas locos, papá Ahí tenemos al Pollo, al Pollo Y se escapa, se escapa, se escapa Uno del equipo Agram X Se escapó uno del equipo Agram X Se escapa nuestro amigo colombiano Miguel Sendales, señor Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos con todos ustedes Nuestro amigo Miguel Sendales Del equipo colombiano Hoy está poniendo un ritmo Hoy está poniendo un ritmo Plato 48, 18 Chequen la cadencia Va revolucionando A 55 kilómetros por hora Se voltea para ver Se voltea para ver Si nadie lo persigue Saben que el equipo Agram X También es peligroso Chequenle Esta es una toma muy excelente Para todos ustedes Cuidado con el tope Agárrate, papá Este es el ambiente turista loco Este es el ambiente turista loco Está fugado en la primera La vuelta número uno El día domingo Allá en Huecoxingo Tuvo una caída Nuestro amigo Miguel Sendales Y ya se repuso Ayer también compitió Allá En Petlalcingo Y dio un espectáculo Impresionante Y en este momento Chequenle su cadencia Chequenle su pedaleo Bicicleta rodada 28 Por una y medio Con plato 48 Piñón 18 Y ya viene Ya viene la persecución Ahorita los esperamos Nos tenemos que agarrar Con las 20 uñas Nos tenemos que agarrar Con las 20 uñas Viene persecución ¿Quién viene en persecución? Todo está plebe Vamos a dar una toma para atrás Y este es el ambiente turista loco Van en persecución De nuestro amigo Miguel Sendales No quieren que se escape No quieren que se vaya Abrete un poquito por acá Déjalo que pase Ah pasamos al tope Pasamos al tope Nos da tiempo Pasar al tope Gracias chofer de la motocicleta Que nos dieron las facilidades Para que vayamos grabando Esta gran carrera ciclista Aquí en Santana Necoscla Gracias de verdad Les estamos dando más fama A su gran carrera ciclista Y ahí lo tenemos Y ahí tenemos a estos turistas locos Ahí tenemos con la posición Aurodinámica Nuestro amigo Kentucky Atrás va a rueda Nuestro amigo Lalito Corte Efraín Santos Nuestro amigo Jacobo Guidalmonte Nuestro amigo Víctor Víctor Pérez De la empacadora San Marcos Efectivamente Ahí tenemos Nuestro amigo Chema Ahí tenemos El amigo Del equipo AgroMX Ahí tenemos Un veterano de guerra Nuestro amigo Bernardo Coles Ahí tenemos Nuestro amigo Mantilla Ahí tenemos Nuestro amigo Chucho Morales Nomás va a rueda Va a rueda Y ahí lo va cazando La víctima Nuestro amigo José Luis Operanes Después va El colombiano Después va Chucky Después va otro Del equipo Vigail Ahí va El amigo Chicale Ahí va Jacobo Guidalmonte Miguel Agual Nuestro amigo Leo Nuestro amigo Uriel Saravia Y a último Va aquí Nuestro amigo Del equipo Denguez Recuperándose De una operación Nos acaba de comentar Se recuperó De una operación Y esto es lo que Estamos viendo Vamos a grabar Al Sendales Vamos a grabar Al amigo Sendales Aquí vamos Con nuestro amigo Sendales Se va escapando Nuestro amigo Sendales Este es un colombiano Este es un chingón De chingones Señores Chequen la cadencia Chequen la cadencia Para que Parece que va Haciendo contrarreloj Parece que está Haciendo una contrarreloj Y él va fijamente Bien concentrado En lo que quiere ganar Él sabe Que se tiene que Desquitar el día de hoy Y ahí lo tenemos Nuestro amigo Miguel Sendales Del equipo Agro MX Un colombiano Que aquí en México Ha puesto en lo alto Su nombre De su país Y ahí lo tenemos Va checando El Garmin Va checando La cadencia De este ciclista Turis loco Gracias a todos Nuestros verdaderos amigos Este video Quiero compartirlo Con todos mis campeones Este video Quiero compartirlo Con los chingones De chingones Y ahí tenemos El rostro De nuestro amigo Miguel Sendales Está volteando Está checando Está viendo Está viendo Su ritmo Miguel Sendales De grabación De grabación Vamos a pasarnos Derecho De esta grabación Vamos a hacer Un video manual Hasta donde lleguemos Hasta donde lleguemos Pedimos mil disculpas Pedimos mil disculpas Porque aquí no hay internet Y ahí lo tenemos Nuestro amigo Miguel Sendales Una cadencia Impresionante Tuvo una caída El día domingo Allá En Huecoxingo Ya se repuso Ya se repuso Y ahí lo tenemos Va dándole Que todo Esta es una toma Muy excelente Para todos ustedes Este es un video manual Para todos ustedes De verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue Muchísimas gracias A todos los que nos siguen Día a día Nosotros somos Más famosos Ya somos Más internacionales Pero eso es Gracias a ustedes Porque comparten Estos videos Black Turist Loco Quiero agradecer A todos ustedes SixSbicis.com Siempre los mejores eventos Narrador De la página oficial SixSbicis Quiero agradecer A las personas Que nos están brindando Todo el apoyo Todas las facilidades Para que venir Aquí en su gran carrera ciclista Gracias Al comité organizador De Santana Necosla Matamoros Puebla De verdad Muchísimas gracias Y este es el ambiente Y este es el ambiente Turisleco Este es el ambiente Turisloco Que nosotros Nos gusta Que lo hacemos De corazón Lo hacemos Con una pasión Que en verdad Nos apasiona Pero con un gusto Impresionante Y ahí tenemos El rostro De nuestro amigo Miguel Sindales Ya van llegando Los más Turislocos Ya van llegando Los demás Turislocos Vamos a dar Una toma De reversa Ya lo alcanzó Nuestro amigo Kentucky Y ahí va A rueda Nada más Va a rueda Nuestro amigo Lalito Corte Ahí tenemos Nuestro amigo Jacobo Guidalmonte Ahí tenemos A Víctor Pérez De la empacadora San Marcos Y ya saben Nos vemos Primeramente Dios El domingo Allá en Clachichuca Puebla Ya tenemos